...de trabajar en este mes, desde el final de año. Sí, recién tocaba el tema de lo que es el turismo en la puna, bueno, imagino que esta gestión es apuntar fuertemente lo que se perdió durante varios años, lo que fue el turismo fuerte, que aprovecharon otras provincias, lo que es la puna, bueno, aprovecharon ahora Catamarca. Es así que la puna catamarqueña es un lugar realmente único, exótico, duro para vivir, justamente nosotros queremos trabajar con un turismo sustentable, preservando el ambiente, preservando el patrimonio cultural, nosotros aportamos a un turismo de alta gama para la zona, justamente por las características del lugar, no un turismo masivo, sino un turismo controlado, donde se pueda disfrutar de lo que es el apuntado, de ese paisaje realmente maravilloso, de esa cultura, de esa identidad, de esa costumbre. Bien, muchísimas gracias. No, gracias.